Estamos con Julio y con su invento 100% argentino, porque lo hizo él con sus propias manos. Julio, ¿cómo se te ocurrió? ¿Qué estaba pasando? Y pasó que hace un año largo, cruzaron la calle con esta canaleta para solucionar un problema de agua que tuvieron los vecinos. Y terminaron y pusieron un par de baldes de hormigón, así nomás, mal puesto. Y acá hace un torrente de agua tremendo cuando llueve, con gotas muy acaudaladas. Y se empezó a formar todo este bache que cruza toda la calle. Se lleva todo, se lleva todo. Entonces, el golpeteo de los coches acá, estropea el tren delantero, estropea el tren trasero, las cubiertas. A los vecinos que están más cercanos. ¿Cuántos años estuvo acá el bache? Que todavía sigue, de hecho. ¿Hace cuántos años? Año y medio que está así. ¿Qué fue lo que diseñaste? Contanos un poquito de qué se trata esto. ¿Qué son? ¿Unas vidas? Yo soy soldador y tomé unos hierros ángulo de 2 pulgadas y media de ancho por 5 milímetros de espesor. Y le soldé dos puentes a cada uno, uno para cada rueda. Le pusimos... ¿Te costaba? Me contaba que te costaba muchísimo. Me contó un triunfo perforarlo con una mecha de una máquina de alta calidad que tengo. ¿Y en una horita ya está? ¿En una horita lo reparo? Una hora cada uno lo hice y bueno, y acá está el resultado. La gente pasa con el coche, no se siente ningún ruido, ningún golpe, nada. Denuncias miles habían hecho los vecinos. Los vecinos yo no, porque sabía que iban a venir otra vez, como hicieron la primera vez, con un par de baldes de hormigón y se volvía a romper otra vez. Entonces, para que vengan a hacer una cosa que no sirva, yo iré esto, que es mucho más positivo que lo que hacen ellos.